hola bienvenidos si quieres aprender a hacer esta pulsera de 7 nudos hemos creado un tutorial para ti soy Florán y acompáñame desde nuestro espacio de aprendizaje en Goldtree Miami los materiales que vamos a utilizar es hilo chino un encendedor un pitillo una pinza plana y la tijera voy a cortar 70 centímetros de hilo rojo y ayudándome a que con el pitillo voy a quemar primero esta punta que es la que va a ir dentro del pitillo y para que pueda entrar fácilmente entonces la quemamos le sacamos una agujita y así puede entrar fácilmente con el pitillo lo voy a colocar acá y voy a hacer cuatro vueltas paso el hilo por la parte de arriba dos tres y cuatro y lo voy a meter por aquí un saco y hago mi nudo me puedo ayudar ayudar con la pinza plana para estirar el nudo aquí corto al ras y con el encendedor voy a quemar y pego aquí voy a dejar 7 centímetros a partir del nudo para empezar a hacer un nudo nuevo esta va a ser la terminación coloco el pitillo nuevamente encima y voy a hacer igual cuatro vueltas una dos tres y cuatro agarro el extremo del hilo lo meto por el pitillo agarro mi nudo aquí y lo halo este es el nudo franciscano esto vamos a hacer siete nudos en la parte de arriba este nudo no se cuenta como uno entre los siete nudos ahora voy a medir un centímetro de separación esto va a depender del tamaño de la pulsera que ustedes quieran hacer si es una pulsera pequeña lo dejan un centímetro y si es más grande la pueden dejar de dos centímetros aquí coloco el pitillo aquí arriba y le voy a dar igualmente las cuatro vueltas una dos tres y cuatro cuando lo estoy cerrando es que voy a poder verificar bien en la separación que tengo que debo dejar que de un centímetro aquí a lo y me voy a ir a las reglas acá para que me quede la separación de un centímetro lo cierro no aprieto y así voy a ir haciendo los otros nodos coloco el pitillo aquí voy a hacerlo bien cerca para que cuando yo al el nudo él siempre se va a correr entonces de la separación que estoy buscando uno dos tres y cuatro igual metemos el hilo por el pitillo y ves cuando los saco él se corre hacia el otro lado así va quedando y ahora voy a terminar de hacer los otros nudos ahora vamos a cerrar la pulsera aquí corte 25 centímetros de hilo chino con lo la colocó así y esta es otra manera de hacer el nudo franciscano aquí doblo hago una argolla esto me va a quedar pequeña y esto me queda más largo lo coloco aquí al lado de los otros hilos y lo voy a pasar por debajo y lo voy a ir enrollando aquí si le voy a dar más vueltas le voy a dar unas seis vueltas y después que termine de darle las vueltas paso este hilo lo voy a meter por dentro de la argolla tomo el pedacito más corto que está de este lado estiro para que él quede dentro del nudito lo aprieto si queda montado le hacemos este movimiento y luego los hablamos los dos para ajustarlo un poquito más aquí revisamos si este este nudo está bien apretadito si no está muy suelto y lo termino de apretar un poquito más luego corto el excedente voy a dejar unos dos milímetros aproximadamente para quemar y pegar corto aquí nos ayudamos con el encendedor este esta parte que voy a quemar debe quedar sobre el nudo que no quede en la parte de abajo porque si no la pulsera no corre lo que me me ayudó con el encendedor para poderlo pegar y hago lo mismo del otro lado lo quemó y lo pego aquí y así nos queda nuestra pulsera de siete nudos con el nudo franciscano dos maneras de aprender a hacer el nudo franciscano